El compacto del partido es una presentación de Nea Sushi, calle Víctor Achurra 175 frente a la plazoleta Sofruco en la comuna de Peumo. Muy buenas noches, nos encontramos en el estadio municipal de Peumo. Vamos a revisar el compacto del partido inaugural entre la selección local, quien fue Peumo, enfrentándose a Puerto Natales. Un partido bastante parejo en donde el cuadro local pudo afianzar la primera victoria para comenzar el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur. Un ambiente bastante caótico de la gente acompañando al elenco de la selección de Peumo. Bengala, humo, bastante bombo ahí. Estuvo acompañando a la gente, algo que se sintió y se pudo dar a conocer como un apoyo concreto al elenco de Peumo. Por supuesto, una bandida armada por todos los clubes de la ciudad. Minuto 3 del compromiso, sale jugando el cuadro de Puerto Natales por el sector derecho, combinando un leve disparo, una primera aproximación de la visita en los primeros minutos para luego llegar al minuto 6. Sí, minuto 6, ahí seguía la versión del elenco de Puerto Natales, sin embargo comienza a gestionar ya de mejor manera el balón el elenco de la selección de Peumo. Llega esta jugada con el delantero, una de las figuras, el jugador con el número 7, Ricardo Madariaga, quien pone y abre el marcador para la selección de Peumo en un torneo, en un campeonato, en donde se define por ciertas cosas pequeñas. Acá la toma el elenco de la selección de Peumo y abre el marcador tempranamente ya con bastante presión en el juego. Así es, comenzó la jugada de Ibarra, la concreta Ricardo Madariaga para dar el primer gol del local en el campeonato de fútbol amateur. Luego vamos al minuto 7 con una jugada colectiva de Puerto Natales en búsqueda del empate tras el primer gol de Peumo, pero el portero del cuadro local ataja sin inconvenientes un posible centro, el arquero Valdemar Pérez. Minuto 12 ya recorrido el partido, bastante movilidad del balón por parte del elenco de Peumo, bastante presión por parte de los punteros, tanto derecho como izquierdo. Ahí se ve, se reclama un posible penal, no lo considera así el juez central y sigue la arremetida del elenco de Puerto Natales. Minuto 19, tiro libre directo, que es atajado en primera instancia por el arquero Valdemar Pérez. Queda el rebote para el número 15 de Puerto Natales y decide volver atrás para buscar una nueva oportunidad desde un centro, el cual termina con un cierto finiquito del futbolista de Puerto Natales, pero no es una jugada concreta para buscar el gol. Minuto 21, sí, seguido de la jugada que comentabas. Bastante toque, bastante movilidad por la mitad de la cancha por parte del elenco de Puerto Natales, quien busca ahí por medio de sus mediocampistas y delanteros buscar una opción. Ahí teníamos una ocasión de gol y en donde no lo considera así el juez de línea, le avanta el banderín y se genera otra ocasión seguida del elenco de Puerto Natales. Sí, estaba adelantado Nicolás Maldonado, vamos al minuto 23, sigue insistiendo Puerto Natales en el área de los peuminos. Y aquí es donde sale una jugada en contragolpe para el cuadro naranja, buscando por el sector derecho con la velocidad de uno de sus delanteros y termina, termina ahí casi buscando la portería, reclamaban algunos penal, lo cierto es que termina en lateral aquella jugada, vamos al 34. No hasta el minuto 34 donde sigue la presión de un lado a otro, tanto de Puerto Natales como el elenco de la selección de Peumo, a quien está jugada, un zapatazo que pasa cerca, cerca del pórtico por sobre el vertical del portero Valdemar. 38 minutos, sigue insistiendo Puerto Natales, hay una posible mano en ese sector cercano al área y termina dándole amarilla respectivamente al futbolista, el árbitro central del compromiso. Luego se genera un choque entre jugadores, lo cual le impide al 14 a Maldonado de Puerto Natales que siga jugando y se produce un cambio, entra el 17, Puerto Natales. Minuto 42 ahí, acto seguido de esa falta, llega un tiro libre, le queda a uno de los jugadores de Puerto Natales ahí en el rebote, tira pasas al centro, anota pero se encuentra en posición de adelanto. Primer gol anulado para Puerto Natales, luego hay un error garrafal de Valdemar Pérez en los descuentos del primer tiempo, lo cual culmina con el empate del marcador para el cuadro de Puerto Natales. Joshua Figueroa con la número 9 le da ahí el grito, el aliento para seguir en el partido a la visita de la región de Magallanes. Sí, ahí podemos ver la repetición de la jugada, el error grosero, grosero, lo comentaban acá bajo caseta del portero Valdemar, lo cual significa una desconcentración y se viene un bajón anímico que se puede ver posteriormente al minuto 50, donde ya era un completo dominio del elenco de Puerto Natales, haciendo efectivo su juego, su físico y poniendo presión a la saga de Peumo. Sí, tras volver de los camarines, la visita salía a buscar ese gol que le diera la ventaja, que pudiera dar vuelta al partido. En el primer tiempo quizás Peumo había controlado un poco más el fútbol, pero no lograba concretar la ocasión en excepción de la primera y es Puerto Natales quien sale a buscar. El resultado, afortunadamente los cambios le funcionaron a Peumo y en los últimos minutos termina finiquitando el compromiso. Vamos al cincuenta y nueve. Sí, minuto cincuenta y nueve sigue la remitida del elenco de deportes, bien digo, de la selección de Puerto Natales. Llega una cartulina amarilla ahí para el capitán de la selección de Peumo, Pedro Ibarra. Minuto sesenta y tres, acto seguido de eso, sigue el juego, sigue la elaboración futbolística y se genera más juego brusco entre los jugadores, bastante cartulina amarilla, lo cual condicionó de cierta manera el desarrollo del partido y el resultado. Cuatro tarjetas amarillas en el total tuvo Peumo, unas dos para Puerto Natales, pero quedaron con uno menos, lo cual vamos a revisarlo más adelante y aquí tenemos una aproximación importante de Peumo que salva el portero y después en un rebote, lo cual termina con dos jugadores en el piso, uno para cada lado. Así es y lo cual termina culminando con la cartulina roja, hay una agresión bastante torpe del defensa Mauricio Vilches, quien recibe esa cartulina roja tras ese golpe que le propina en la cara al delantero de la selección de Peumo. Es una agresión posterior a la falta que se había realizado, lo cual no genera algún penal o tiro libre indirecto. Setenta y cuatro minutos, hay una muy buena llegada de Puerto Natales, la ataja al arquero Valdemar Pérez, quien se rehace tras haber cometido el error Garrafal en el primer tiempo. No hasta sino al ochenta y tres, cuando saque largo del portero de la selección de Peumo, la aguanta Juan Retamal para el elenco de la selección de Peumo, pone el pase en centro y aparece solo ahí en el segundo palo el capitán, bien digo, con la catorce del elenco de la selección de Peumo, pone el dos a uno y celebra a la gente, se saca un poco la mochila, el peso que estaba llevando adelante por un partido complejo, jugada, ahí vemos la repetición de la jugada, saque largo del portero, la pivotea ahí Juan Retamal, el delantero de la selección de Peumo, avanza un par de metros el jugador de la selección, Peumina pone el centro y aparece ahí solo en el segundo palo, solamente pone el frentazo y a celebrar y pone el dos a uno, lo cual resultó el resultado final. Cuatro toques para darle el segundo gol, Duarte lo hizo, Madariaga lo asistió, dos a uno, lo ganó Peumo sobre Puerto Natales, en un primer partido que sella la victoria del elenco local, le da un golpe anímico importante también, que va a incidir en el público, en lo que vaya a ser este campeonato nacional para Peumo y así mismo para los respectivos equipos que representan a todas las regiones de nuestro país y va a incidir también por un hecho, el partido previo a este encuentro y triunfo de la selección de Peumo, el empate que obtuvo Coelemu contra Cauquienes, Cauquienes próximo rival este día jueves del elenco de Peumino y pone un poco la presión también para lo que será el desarrollo de esta fase de grupo del campeonato nacional de fútbol amateur CD Peumo. Exactamente dos partidos iniciales, cero a cero el primero y el último lo gana por dos a uno Peumo, comienza con energía y motivación para los locales, el campeonato nacional de fútbol amateur 2024. Bueno, fue un partido difícil, ellos jugaban, nosotros no los conocíamos como era el rival, fue un partido trabado los primeros minutos, un gol que nos costó los primeros minutos y ellos un empate que teníamos el primer tiempo ya casi cerrado, un error y no empatamos. El segundo tiempo salimos a buscar con todo y por suerte nos salió el gol y nos llevamos los primeros tres puntos, que es importante ganar en casa y darle la alegría a la gente como teníamos la presión de ser local, así que agradecido por la gente que nos acompañaron. Bueno, se habló que teníamos que salir con todo el segundo tiempo, que ellos fue solo el error que ellos aprovecharon y teníamos 45 minutos más para poder sacar ventaja y por suerte se dio y pudimos hacer el gol y ganar el partido. Tenemos la presión de la hinchada, del pueblo, que como estamos locales, y es más que una obligación tratar de dejar la copa en casa. Hola, primero que todo, muy buenas noches. Un partido que nosotros habíamos pensado que se iba a dar de esta forma, era un partido que en la semana, en el análisis que nosotros hicimos, pensábamos que iba a ser un partido muy físico, que era el primer partido nacional, los equipos vienen físicamente bien preparados y el desgaste empieza desde ahora. Entonces, en la semana de eso nos llevó a pensar que quizás teníamos que meter más piernas que generación de fútbol en el mediocampo, es el partido que esperábamos. Se complicó porque es un muy buen equipo de Natales, pero gracias a Dios la indivisibilidad en un momento oportuno nos dio el triunfo. En el fútbol es bien importante el tema psicológico y creo que a nosotros nos empatan en el tercer minuto, le he añadido, entonces nos golpeó anímicamente, psicológicamente nos costó pararnos de ese golpe. Yo acababa de decirle a Valdemar que quedaban un minuto, entonces nos hacen el gol y nos cortó recomponernos de eso. Pero a medida que transcurrieron un minuto, yo creo que todos vieron que empezó a crecer la tenencia nuestra y empezamos a manejar el balón en una desinteligencia de ellos porque fue así la expulsión del central de ellos. Nosotros pudimos sacar la ventaja, ahí vienen los cambios que te vuelvo a decir que a veces funciona, a veces no, hoy día funciona, así que todo el mérito de los muchachos. Yo creo que fue un gran partido, nos esperábamos, el rival lo habíamos visto bastante poco, sabíamos que era un equipo bien duro, bien reforzado, así que yo creo que los primeros minutos, claro, estudiamos un poquito el rival, se notó los primeros minutos de la O, estábamos acostumbrados a jugar en esta cancha, en la zona donde jugamos es puro sintético, así que sabíamos, los primeros 15, 20 iba a ser duro, supimos ese momento pasar el chaparrón, claro, no hicieron un gol, pero de ahí, gracias a Dios, no salió el empate, después, obviamente, el segundo tiempo ya salimos con una motivación diferente, de querer, de que nos dimos cuenta de que podíamos jugarle de igual a igual, siendo que el rival era bastante fuerte. Lamentablemente, a veces pasa que por errores que comete, nos pasó el tema de la expulsión, quedamos con uno menos, claro, y te juegas en contra, con 10 en un nacional de este nivel lo podís regalar, así que yo creo que la sensación de un 2-1, claro, una derrota, pero a la vez también nos sentimos con ánimo, con ganas, porque nos quedan tres partidos, así que esperemos que podamos revertir esto y clasificar, que es a lo que vinimos, trabajamos bastante tiempo para esto y yo creo que, ojalá Dios quiera, se nos dé y podamos pasar a la segunda fase. El compacto del partido es una presentación de Nea Sushi, calle Víctor Achurra, 175, frente a la plazoleta Sofruco, en la comuna de Peumo.